Muy buenos días a todos. Saludo con todo respeto al presidente de la República. Y me permito felicitarle con un día de retraso por su cumpleaños, señor presidente. Muchas felicidades. Un saludo a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y quienes hacen posible que programas como este se puedan conocer en todo el país y se puedan aprovechar. A pocas horas de iniciar la fiesta comercial más grande de México, El Buen Fin 2019, los empresarios refrendamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo este esquema de ventas y compras que reactivan la economía del país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo confía en la solidaridad de los mexicanos que ya identifican este programa como la mejor oportunidad del año para adquirir bienes y servicios con ofertas y descuentos que no encontrarán en ninguna otra época del año, con promociones y condiciones más favorables al pagar que se da tanto en en cualquier tipo de pago, pero especialmente buscando la inclusión financiera con tarjetas bancarias. Para este programa que coordina y promueve con Canaco, con otras organizaciones empresariales y de la mano con las autoridades desde hace nueve años, las familias se preparan con anticipación, planean sus compras y verifican los precios de los productos que pretenden adquirir durante los cuatro días del programa, la semana más barata del año. El Buen Fin es un modelo comercial que promueve la cultura del consumo responsable, que también promueve la formalidad. Y a esto obedece el sorteo con recursos del SAT, que es una bolsa de 500 millones de pesos, se sortea entre quienes realicen sus pagos con tarjetas bancarias durante los cuatro días del programa en los establecimientos registrados en el Buen Fin. De ahí la importancia de darle preferencia a los establecimientos que están registrados en el programa. El Buen Fin es un modelo que promueve las 256 cámaras de comercio y las 650 delegaciones que tiene con Canaco en el país, junto con las otras organizaciones empresariales que participan. Por lo que ya están visibles en establecimientos de más de 900 ciudades en los 32 estados los carteles de esta novena edición del Buen Fin, con las promociones que a partir del primer minuto del viernes se estarán disponibles en los establecimientos participados. Bueno, esta es la primera vez que se suman a este evento comercial también las cámaras industriales. Firmamos un convenio con la CONCAMIN, con la Confederación de Cámaras Industriales, hace unos días a efecto de que 10 de sus cámaras, que tienen los productos más representativos del programa, desde el productor tuvieran ya algún descuento adicional o alguna promoción extra, de manera que se pueda reflejar en mayores y mejores beneficios para los consumidores. También se sumaron este año 16 asociaciones empresariales de servicios con quienes con Canaco y su alianza. Con esta visión incluyente, el Buen Fin motiva la participación de las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes, de manera que puedan participar absolutamente todos los que deseen incluirse en este programa. También se promueve el consumo de manera especial de productos mexicanos o con mayor contenido nacional. Se promueve la integración y fortalecimiento de las cadenas de valor y habrá oportunidades a que cada vez sea mayor el número de micro y medianas empresas que se beneficien de la derrama que deja este gran evento, esto es, un apoyo directo a las pymes y a las mipymes. Y desde luego esto fortalece el consumo interno nacional. Este es un esquema ganar-ganar porque obtienen beneficios los consumidores, los comerciantes y prestadores de servicio y los productores mexicanos. De igual forma, los gobiernos estatales y municipales aprovechan el Buen Fin para recibir una mayor cantidad de impuestos y derechos por las ventas que se realizan y los servicios que se prestan, pero también ya hay estados y municipios que se suman con descuentos y promociones en el costo de algunos de sus servicios durante estos cuatro días y descuentos también en el pago de multas o recargos que se tengan con derechos atrasados. Hay mucho entusiasmo para iniciar en las primeras horas de este viernes 15 de noviembre esta fiesta comercial, que se prevé genera una derrama de más de 118 mil millones de pesos, un 5 por ciento más que los 112 mil 400 millones de 2018, pero que representa ya el triple de la primera edición que fue en 2011, en la que se tuvieron ventas por 38 mil millones de pesos. Estamos esperando y ya contando, estamos en cuenta regresiva, ya lo dijo la secretaria Graciela, hoy en la noche en una librería del sur de la ciudad, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo con Universidad. Ahí en el primer minuto del viernes se hará la primera compra y se dará el banderazo de inicio de este gran programa. También ya lo mencionó y como el presidente ha dicho en otros programas, hay que ver en sitio cómo se desarrollan estos eventos. Y vamos a estar el sábado en la Ciudad de Mérida, el domingo en Guadalajara y el lunes en Monterrey, en establecimientos que están participando en el programa y que estaremos también de la mano pendientes del cumplimiento de las ofertas para que se mantenga permanentemente la credibilidad en el Buen Fin. Para esto también contamos con el gran apoyo de la Profeco, que tiene una lista de quién es quién en los precios y que monitorea los precios de los productos que más se venden en el Buen Fin con tres meses de anticipación a efecto de que no se pueda dar el crédito. En el caso de ofertas simuladas o de incrementos para que se ofrezcan ofertas irreales. Con Canaco está convencida de que hay las condiciones para alcanzar las metas planteadas en esta edición del Buen Fin, entre las que se encuentran la llegada de mayor número de remesas que se han registrado este año, lo que da liquidez al mercado, el sostenimiento del índice inflacionario, los parámetros que se esperaban por el Banco de México, lo que debe dar mayor confianza y solidez a las compras que hagan los mexicanos. El anticipo que hace la burocracia, el gobierno federal que permite a todos los burócratas del país tener una disponibilidad extra de dinero y muchos estados y municipios ya se suman en esta iniciativa. También no podemos dejar de considerar que los programas sociales que promueve el gobierno federal le permitirán a muchos jóvenes o adultos mayores contar con algún recurso para poder también sumarse a este programa de beneficios para los consumidores, para las familias mexicanas. Y otro factor importante es que los incrementos de salarios que se dieron durante 2019, que son de cerca del 16 por ciento en la mayor parte de los estados y en las fronteras del 100 por ciento, pues le dan un mayor poder adquisitivo a los mexicanos que deseen participar. Y los precios no han variado significativamente respecto a los que se tenían en 2018, ya que ha habido una estabilidad en el tipo de cambio del peso contra el dólar. Para esta edición la Concanaco ya tiene solicitudes de registro de más de 80 mil empresas que con sus sucursales suman 175 mil establecimientos, esto al día de hoy, de establecimientos de comercio, servicios y turismo. Y esta cifra representa alrededor del 15 por ciento de crecimiento respecto al 2018, cuando se registraron 69 mil 466 empresas, que incluyendo sus sucursales representaron 148 mil 884 establecimientos yrefbros participantes. En esta edición, y esto es muy importante señalarlo, Concanaco puso en servicio una aplicación móvil para que los consumidores tengan una herramienta para consultar y comparar los precios y promociones de las diversas empresas participantes en todas las ciudades del país. Ya contamos con un catálogo al día de hoy de más de 623 mil productos, que son los que más se han vendido en las ocho ediciones anteriores, con 24 y medio millones de precios comparativos, pero estimamos que llegaremos a 30 millones de precios durante el transcurso del programa, con lo cual el consumidor sin moverse de su domicilio podrá poder planear sus compras con anticipación. Y eso también les permitirá no tener que precipitarse a quienes hayan adelantado y hayan salido antes de la fecha señalada para el programa, porque podrán saber qué precios tendrán los comercios que sí se registraron oficialmente y que estarán disponibles a partir de mañana sus productos. Los mexicanos que deseen podrán descargar gratuitamente esta aplicación, los equipos Android desde la semana pasada ya lo pueden hacer y en los sistemas iOS lo podrán hacer a partir de este viernes, aunque ya pueden consultar en el sistema iOS, que es el que usa iPhone, en el Play Store de Google. Este es un gran programa para mexicanos, hecho por mexicanos, pero que está abierto a proveedores de todo el mundo y para empresas globales. Sin embargo, esperamos que en la décima edición, que será en 2020, salgamos todos juntos y todos en las mismas fechas. En Estados Unidos existe un programa parecido, aunque menos incluyente, porque no comprende servicios y turismo, que es el Black Friday o Viernes Negro, y nadie ha oído hablar de un jueves amarillo o de un miércoles azul. O sea, los programas comerciales se deben de hacer dentro de una ética comercial al mismo tiempo y todos en la misma dirección. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Les vamos a presentar un video de la aplicación para que tengan conocimiento de ella y cualquier duda estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.